¡Hola! Bienvenidos a Cefanaya Services Easy Way to Learn Español. We are continuing with our alfabet and vocabulary series. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra U. U. Muy bien, empecemos. Uva. 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 Excellent. U-ni-for-me. 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 Muy bien. Uno. Uno. Excellent. Let's try that again. Uva. Uva. Uniforme. 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 Uno. Uno. Excelente. Buen trabajo. Now you know three words, tres palabras con la letra U. Muy bien. Stay tuned for future video lessons. Have a good day. Have a good day. Hasta pronto. Bye for now.